Me sube la bilirubina, oye me sube la bilirubina, me sube la bilirubina, cuando te mire y no me mira, cuando te miro y no, y no lo quita la sire y ya no, es un amor que contamina, me sube la bilirubina. ¡Eh! Todo lo quita la sire y ya no, es un amor que contamina, me sube la bilirubina. Música Música No hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y en Marte yo vivir cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y las cenas se van cantando Música 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 A mí me gusta ver con la sabrosura, porque esa morena mueve la cintura Música Música A mí me gusta ver con la cabeza, una mano en la cintura, yo te la acabe Y cuando llega al bar, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Y baila con Ceciló, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Música Y baila, y goza, con mucho, y que ella tiene, tiene, y que ella baila, baila, y que ella goza, goza, con mucho, suen, suen, suen Ahí Música 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 Ehh Música Y que ella tiene Hay que bailar Y gozar con mucho Y que ella tiene, tiene Y que ella baila, baila Y que ella goza, goza Con mucho When the night I call And the landing And the dark Y la luna Es la luz que brilla Ante en mí Miedo no No tendré No amor Me asustaré Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling And darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand now Stand by me Stand by me Y aunque las montañas And darling Darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand now Stand by me Listen by me Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand now Stand by me 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 Mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Duele Oye, mira Después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Duele Si tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo Que hiciste Oye, mira No agarras Y llorarás 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 Que tú me hiciste Sufrir Llorarás Y ahora Quien ríe soy yo Llorarás Que no, que no Que sí, que sí Que no, que no Ahora yo voy a vivir Llorarás Mi vida como yo quiera Llorarás Echa pa'lante Que me voy Llorarás Echa pa'lante Que me voy Llorarás 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 Porque él llega De noche Que de dónde Dino Y a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serle Sincera Eso que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé Que soy enamorada De él Y que con él Me siento otra mujer Y que en sus brazos Su flor y su piel Enciendieron mi ser Por eso yo Sea quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Eso es cosa de él